Venga, buscadlo, se crean que está por encima del cielo. No quiero que ustedes, porque quieren buscadlo de secretarios, marcarles a los ciudadanos, no les necesitan. Atiéndanlo, como debe ser, como ser un humano. Atiéndanlo, escúchenlo. Si no les puede resolver el problema, explíquenlo, sepa decir que no. Bien, no a los menos machos, así, tú sabes, a la machilverga, como dice uno. No, hágalo con cariño, trátenlo con justicia, con sensibilidad humana. No te pongan a tratar a los varios de esos, porque no se puede aceptar. No lo hago yo, chico, que soy el gobernador. De repente, un momento te digo, bueno, no, hasta me está presente, carajo. No lo hago, ni lo voy a hacer. No lo hago, ni lo voy a hacer. Entonces, esto lo digo, y con esto que me vino a mano, porque yo tampoco quiero venir a mí a señalar. Sí, bueno, a persona, porque si no lo es, no lo voy a hacer. Y el día, también, por tanto, y usted, que yo ponga una rueda presa, que yo ponga una rueda presa, y diga, aquí señal, a su lado de estar, en coche de cambio. Aquí están los problemas. Y no es que yo lo voy a dedicar, lo repito, no soy fiscal, que soy bueno. Que sean ellos los que se encargen, mi controlador. Que sean ellos los que se encargen, mi identidad. Yo ofreciendo la prueba, contra el culano de tal. Aquí está el culano de tal, y está el culano de tal. No sé qué es lo que está yo. No sé si hay otra pregunta.